Bueno, soy el abogado Daniel Morris y todavía estoy aquí con Ellie de Injury One Clinics. Ellie, quiero platicar con usted sobre los distintos programas que hay aquí. Vamos a suponer que yo tengo una lesión margitón de mi cerebro. ¿Hay un programa para ayudar con eso? Sí, tenemos un programa de rehabilitación que asiste a los pacientes que sufrieron algún accidente de cabeza. Y si tengo lesión, vamos a decir, de mi cintura o mi espina dorsal por un hombro, ¿también hay terapia o hay un programa de eso? También tenemos varios programas de rehabilitación y todo depende. Hacemos una evaluación y luego de capacidad de fuerza y después de ese examen determinamos para qué programa es apropiado el paciente. Ok, entonces depende de cuál nivel está esa persona. Correcto. Ok. Y muchas veces después que uno tiene operación, ¿también hay terapia para eso? También. También tenemos programas de rehabilitación para pacientes que están operados. Ok. Y dentro de mis 20 o más años de ser abogado de compensación, he visto muchas personas después de seis meses o un año no tiene la misma fuerza para regresar y trabajar. ¿Hay un programa para ayudar a las personas a tener la fuerza para regresar a trabajar? Sí. Nos enfocamos en que los pacientes tengan fuerza y que se sientan capacitados para poder regresar a algún tipo de trabajo que pueden desempeñar dentro de sus restricciones. Ok. Y parece que hay programas casi para todos, ¿cierto? Sí. Tenemos varios programas de rehabilitación. Entonces, si usted ha tenido un programa que no les ayudó o necesita un programa para regresar y trabajar, ¿pueden llamar a usted, Eli, para regresar y tener un programa para ayudarles? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, se pueden llamar Injury OneSea, necesita cualquier tipo de ayuda con su problema médico.